Buenas tardes, hoy vamos a conversar con el Dr. Jesús Suardí. Él es el director del Área 4 de Salud. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Martina. Bienvenido. Gracias a usted, bienvenido. Doctor, vamos a hablar de esta importante Área 4. ¿Cuántos sectores integran esta Área de Salud? Bueno, el Área 4 está ubicada en la circuncrición número 3. Está conformada por 15 barrios o sectores. Estos barrios y sectores están subdivididos en subseptores. O sea que cada barrio está compuesto por cuatro subseptores. Por ejemplo, aquí en el Luperón, donde estamos ubicados, si nos vamos a la sursa, que pertenece a villas agrícolas, pues tenemos la sursa, los coquitos, la laguna y los multis. Entonces la mayoría de estos sectores están subdivididos en su barrio. Tenemos, estamos ubicados en el este, tenemos el río Sama, en el norte tenemos el río Isabela, en el oeste tenemos la máxima goma de sectores aledaño, y en el sur, pues tenemos la San Martín y la John Kemen. ¿Cuántos habitantes tiene esta área? Tenemos aproximadamente medio millón de habitantes. Es bastante amplio. Sí. Aquí precisamente en su área es donde más casos de cólera se han confirmado y se han registrado a la fecha. ¿Qué ustedes están haciendo ante esta situación? ¿Cómo se han manejado y cómo proyectan manejanse? Bueno, lo primero es que inmediatamente surgieron los primeros casos sospechosos de cólera, pues por instrucciones del ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, Salud Colectiva y Departamento de Epidemiología, nos trasladamos ese equipo al área. ¿Cuál fue el objetivo de educar, prevenir y llevar las orientaciones a los moradores de ese sector? ¿Cuál sector fue ese? En la sursa, en la poza. ¿Y todavía están ahí? Estamos ahí ubicados hasta tanto el ministro, así lo entiendan, porque se está haciendo un trabajo colectivo con varias instituciones del gobierno, entiéndase, la CA, Medio Ambiente, Educación, Obras Públicas, el Ayuntamiento y otras instituciones, que somos en conjunto las responsables de mantener el control, la educación a la población en estos sectores. ¿Cuántos días llevan sin registrar nuevos casos de cólera? A la fecha, esto inició el 4 de diciembre, tenemos aproximadamente 7 semanas en el sector de la sursa sin casos sospechosos de cólera, porque estamos trabajando conjuntamente con las organizaciones comunitarias, que son una ventena, la Fundación Funza Sursa, las iglesias y los sectores de salud. Hemos realizado en estos sectores, no solamente en la sursa, en Catortillo, en Simón Bolívar, en Los Guandules, un 90 foro educativo, conjuntamente como medida de prevención con las organizaciones, para que sean ellos los portavozes ante cualquier situación que se presente, orienten a la población previo a cualquier caso sospechoso que se presente en su comunidad. Pero también se han registrado casos en villas agrícolas que pertenecen a su área. Sí, esos casos son casos sospechosos y han sido algunas simples evacuaciones diarreicas, y por ende, todo el que presente una evacuación diarreica, pues se le hace su prueba previo a, y si hay que darle ingreso, además que hemos estado repartiendo kits, como son los sueros orales, el cloro y desinfectantes. ¿Cómo vamos con la vacunación? La vacunación contra Corea, iniciamos por tres escuelas. Iniciamos ahí en la sursa y con los moradores y parte de los comunitarios que hacen vida común. En las escuelas iniciamos en la Cartagena, Puerta Latín, iniciamos en el Mólaco, que está en la periferia arriba, y en Soler. Hoy en día tenemos registrado conjuntamente con la Dirección de Educación del área una 29 escuelas. Hoy aproximadamente deben de haber unas 10 o 15 brigadas patronando las escuelas. Iniciamos por la Ciénaga, los Subandules, Capotillo, Villa María, entre otros sectores. Ayer teníamos vacunados siete escuelas. En la actualidad hemos vacunado entre alumnos, docentes, personal administrativo y ayudantes. Hemos aplicado unas 6,387 vacunas. La gente está accediendo fácilmente, no tienen que explicarle, los papás están entendiendo qué es lo que está pasando y por qué la necesidad de la vacuna. Sí, siempre cuando vamos a vacunar a una escuela, ya el cuerpo docente se ha reunido con los padres, los padres dan su consentimiento y procedemos a vacunarles. O sea que están respondiendo a la vacunación en la escuela y tenemos también un equipo casa a casa llevando la vacuna a la comunidad. Doctor, pero brevemente, no solo se habla de córnera, en estos sectores que ustedes tienen acción, hay otras enfermedades. ¿Cuáles son las otras enfermedades que podría por lo menos enumerar? Tienen que asistir constantemente a los residentes de estos sectores. Bueno, nosotros manejamos varios programas a través de salud colectiva. Estos programas, primero, son los programas de inmunización, o sea, los programas de vacunas. Tenemos un esquema regular, que son las vacunas que se aplican tradicionalmente, sarampión, óleos, despepteos. También tenemos la vacuna de la influenza y estamos, aparte de la COVID, que hemos vacunado, aplicado alrededor de unas 400.343 dosis a la población, entre primera, segunda, tercera y hasta cuarta. Además, se está aplicando otros programas, como es ahora la vacuna de cólera, se está aplicando, se aplica también la hepatitis, el tétano. Y ahora se abrió un centro muy moderno en la ciudad sanitaria, donde se está aplicando la vacuna de la fiebre amarilla. Pero, eso en base a inmunización, tenemos los programas de VIH y SIDA, tenemos los programas de la TV, esos pacientes que se detectan, se les da seguimiento, se les lleva su tratamiento casa a casa, y también, a través del programa Superate, la presidencia de la República, se les manda un kit de alimentos crudos, o sea, con todos los complementos y nutrientes. Tenemos el programa de las embarazadas y acompañantes, tenemos tres sectores, como plan piloto, llamarse la Ciénaga, la Azulza, Capotillo y Simón Bolívar. ¿En qué consiste? Este plan de acompañamiento a las embarazadas, que a veces se les dificulta ir a su médico, por muchísimas razones, se les da seguimiento desde el primer mes, o trimestre de su embarazo, hasta llegar al puerperio, o sea, alumbrado. Se provee de vitaminas, orientaciones. Tenemos unas 17 promotoras, que son las encargadas de ir a la casa, darle seguimiento, si hay que hacer alguna analítica, si hay que llevar al médico, durante el proceso de embarazo. Se hizo un estudio en esta área de síndrome de alcohólico afectada, para ver en qué afectaba y cómo afecta la ingesta de alcohol, de las embarazadas en el embarazo. Por ahí hay un estudio. Nosotros somos plan piloto, como área, y estos programas se van a implementar en otros sectores. Además, tenemos las charlas educativas en los diferentes vertientes, a la juventud, a los niños, a los envejecientes, en los centros de envejecientes donde están ubicados. Tenemos tres, que la hace proteína, orientaciones, y dentro de los programas educativos, hemos hecho acuerdos interinstitucionales con los programas 14-24, que son el gobierno. Hemos firmado una, conformado una 20 mesas de salud, mesas de salud, en los diferentes sectores. La función es que los comunitarios y las organizaciones nos den seguimiento ante cualquier situación que pueda presentarse en estos sectores. O sea, que trabajamos conjuntamente con la comunidad. Y estamos abiertos a firmar cada día más solicitudes, más acuerdos interinstitucionales para tener una doble vía, educación y orientación a la población. Muchísimas gracias, doctor. Conversamos con el doctor Jesús Fuardí. Él es el director del área 4 de salud. Retornamos con ustedes.